Que el desorden es evidente, hasta para cruzar las calles es lo que expresan molestos los moradores de sectores como Vergeles, Juan Montalvo, La Floresta y El Guasmo. Zona mayormente de circulación de las trisimotos. Hay que estar a la expectativa de todo, o sea, en qué momento uno puede cruzar y todo, porque aquí se tiran nomás y todo, no hay mucho respeto. Estos vehículos se los puede ver invadiendo avenidas principales, lo cual, recordemos, está prohibido. Y esto ocurriendo en ocasiones frente a las narices de los agentes de tránsito municipal. Se supone que se debería dar paso a la homologación de las unidades, pero eso tampoco pasa. Eso tiene que ver aquí un control, algún ATM, alguna cosa así. No hay nadie. No hay nadie, por aquí no hay nadie. En el norte, en la cooperativa Juan Montalvo, cuentan que el control es solo por afuera, porque al interior pasan motos, trisimotos, es un escándalo, y nadie que diga o haga algo. Hasta la inseguridad les preocupa. Digna pasó un gran susto mientras se transportaba en una de ellas. Uy, no, a veces esos chicos son medio locos ahí. De aquí por allá, un chico yo me iba y estaba yendo en la moto y otro vino con un cuchillo y le cortó la cara. La gente voló y yo también tuve que volar. Y otros se quejan porque muchos son menores de edad, los que van conduciendo, y ya han ocurrido accidentes. Niños jovencitos, manejando, si uno ve un niño se cayó aquí, iba un manto a carrera y por ahí el niño se le cae, peleando por coger pasajeros. El ruido y la mala actitud de los conductores al momento de solicitar la unidad también es preocupante. Vienen con un volumen muy alto, demasiado, uno no puede decir pare aquí porque hay que gritarle. Sí, y vienen dos en la trisimoto. Claro, tienen que controlar, poner cooperativas para que sean regulados y no te hacen así en manada. Y sumándose a las motos, que después incluso terminan transformándose en otro medio de transporte. Orden no hay, control peor. La ATM indicó que iba a regularlos, pero el tiempo pasa y más personas se resignan a tener que arriesgar su vida cada vez que se suben a uno de estos. Valery Villalba, 24 Horas. Valery Villalba, 24 Horas.